De mente, por querer vivir contrario a la corriente Por querer hacer las cosas diferentes Por decir que escucho del cielo una voz De mente, por creer que aún existen los milagros Que no son casualidad ni tan extraños Porque me he acostumbrado a verlos en mí Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he ofendado tantas cosas maluables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Justamente tú De mente Por querer, por querer en el perdón a todas cuentas Aun cuando la herida fue violenta Y dejar que sea Dios el que se va a pagar En mente, por querer en el perdón a todas cuentas A cambio de creer, por querer en el perdón a todas cuentas Y dejar que sea Dios el que se va a pagar Y dejar que sea Dios el que se va a pagar Júzgame tú Júzame tú ¿Por qué he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación? ¿Por qué he ofendado tantas cosas valables sin esperar nada? ¿Por qué he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver? Júzgame tú, júzgame tú. Júzgame tú, júzgame tú.